Música ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video lleno de mucha información Con un nuevo salseo que se acaba de reventar en la madrugada de este lunes Con la señorita Just Stop Antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas a este canal Actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los salseos que comentamos en este canal Bien chicos, ¿de qué vamos a hablar en este momento? Bueno, como tú estás viendo aquí, pues el tema de la señorita Just Stop Creo que mucha gente ya se enteró o no sé si ya se enteraron Pero aquí les voy a contar qué fue lo que realmente pasó con el tema de Just Stop Bueno, todo comenzó en la madrugada de este lunes En el que la señorita Just Stop puso unos tweets Que aquí les voy a mostrar Con este tweet que estás viendo aquí, hace 13 horas Puso lo siguiente El mismo cuento de siempre Morrillas queriendo ganar fama Utilizando la palabra A su favor Es una falta de respeto para la gente que realmente vive de esto Vive esto, perdón Pero con tal de tener un poco de atención No importa que tengan que inventar Este es el tweet que la señorita Just Stop puso ¿Por qué puso este tweet la señorita Just Stop? Bien, resulta que en TikTok Hubo una usuaria de TikTok Se hace llamar Ara.Fonte Que contó su historia De cuando ella pasó por esa situación desagradable En la que varios chicos Pues básicamente le hicieron daño Just Stop En su momento Había reaccionado O ella había hecho un video Que lo tituló Patética Generación En este video Just Stop habla De esta chica De esta chica Donde básicamente cuenta la historia De lo que a la chica le sucedió De lo que le pasó Es más, voy a ponerle un poquito de esto Y escuchen un poquito Porque realmente sí lo es Y no, no porque Todas las mujeres nos digamos Entre nosotras No, no, no Sino porque Esta niña resulta que Todo el tiempo subía fotos encuerada Y se la mandaba Pues a los güeyes A sus amigos Y se hizo muy famosa En toda esa bolita Porque en una peda Se dejó meter una botella de mohete Ok, este es el video Que la señorita Just Stop Dedicó en aquel momento Donde básicamente tocaba el tema De esta chica Que había dicho Que había pasado Por esa situación Desagradable No La chica Hoy en día Pues Reaccionó en TikTok Al video De la señorita Just Stop Pero Just Stop En su Twitter Puso lo siguiente Hace un año Subió un video De una niña Que le metieron Una botella Por ahí mero Y en su momento Dijo que No era ella He aquí Lo que puso Ahora dice Que sí Que sí era ella O sea que sí pasó Que sí pasó Esa situación Pendejos los que crean Nomás quiere sus cinco minutos De fama Ten Niña Disfruta Y pone El este La historia de Instagram Que en su momento Esta chica había puesto ¿No? Eso estamos hablando De hace un año Más o menos atrás Un año Un par de meses A ver Yo no me metí Ninguna botella Por cigarros Ese es un chisme Baratísimo del sur A nadie le consta Que sea o no sea Yo la del video Entonces Ahórrense Los comentarios Y Just Stop Reaccionó En este momento En su Twitter Reaccionó así Porque la chica En estos TikToks Que ella sube Dice Que sí Que sí pasó O sea Aquí ella afirma Que sí sucedió Vamos a escuchar Uno de sus TikToks Bueno pues Esto empezó En 2018 Porque tuve pedos Con unas niñas Y nos peleamos Y bueno Aquí está como Un screenshot Se hizo como Súper viral La pelea Y bueno De lo viral Que se hizo este pedo Me hablaron De venga la alegría Ya sé Que pena Para entrevistarme Y pues Ahí está el screenshot Otra vez Para que vean Que no estoy mintiendo Y ya Después de eso Pues la niña Con la que me peleé Le mandó un mensaje A Just Stop Justo Para que hiciera Como un video De lo que pasó Y así Y pues como a la gente Le gusta el chisme Evidentemente Hice el video Aquí estoy yo Otra vez De hecho En esa parte del video Dice que soy gorda Y mamás así Y pues bueno Procedió a decirme Que soy como De moral distraída Porque ella argumentó Que el video De No sé por qué El video De cuando Lo había hecho Por tres cajetillas Me hizo una súper mala fama Y me fue de la verga Bueno Como ustedes pueden ver La chica reacciona Al video De la señorita Just Stop Y básicamente Just Stop En ese video Dice que pues A la chica Le pasó Lo que le pasó Pues por ser Como ella es Por estar Como Por estar haciendo Lo que ella hacía Que era enviar fotografías A sus amigos De manera Pues desnuda Y todo este tipo De cosas Y que pues Just Stop En ese mismo video También dice Que la chica Era una Básicamente Una cualquiera Que por esa razón Pues le pasó Esa situación La chica Si tú la quieres Ir a buscar Para que veas Todas sus reacciones La buscas como Ara.fonte Para que te enteres Del chisme Completamente Yo simplemente aquí Te voy a Te pongo en contexto Lo que realmente Está pasando Después de esto Just Stop Puso otro tweet Y para mí Ser feminista Jamás será Defender a niñas Mujeres que hacen Pendejadas Una niña Que solo comparte Fotos desnuda No es libertad Sexual Es Como ustedes Vienen ahí Que triste Que promuevan Que las menores Hagan este tipo De cosas Just Stop Pone otro tweet Y dice Además De que mi video No es contra La chava Aunque básicamente El video Pues va dedicado A lo que le pasó A la chica Es contra Toda la generación Que está Podrida Alimentando Esos comportamientos Con mi siguiente Tweet Concluyo En el siguiente Tweet Nos pone Esto que dice Así que si realmente Fue una Le pido De favor A la chava Que me envíe Su denuncia Y con mucho gusto Me disculpo Públicamente Hago un nuevo video Rectificando Y le ayudo Después de esto Pone el fragmento Del video Donde Just Stop Está hablando De la chica Así que Otra Y mi conclusión Y mi conclusión Es que Los hombres Participantes Son lo peor De todo Si tu vas a ver Lo que es la reacción De este video De Just Stop Pues en el video Se ve a los chicos Que están grabando Toda la pelea De las chicas Uno de los vatos Empieza a decir Que fue lo mejor Que ha vivido O sea Mucha estupidez Dice el chamaco Que aparece En dicho video Y eso Lo que La señorita Just Stop Está criticando Pero Ya Just Stop Ya había metido La pata Con este Primer tweet Que había puesto Este tweet Básicamente La arruinó Por completo Y porque Básicamente Este Justifica El hecho De que la chica Haya pasado Por una Situación Como esta Después de esto Para sorpresa De muchos La chica Esta Ainara Fonte En twitter Le contesta A Just Stop Y le dice Con todo gusto Del mundo Te mando Mi denuncia O sea Que la chica Si había metido Una denuncia Por lo que Le había sucedido Y Just Stop Pues básicamente No lo sabía Hasta que Just Stop Puso esto Que dijo ella Que si la chica Le manda su denuncia Ella Just Stop Se va a disculpar Publicamente Aunque también Just Stop No quita el dedo Del renglón Diciendo que la chica Lo único que quiere Son sus Cinco minutos De fama Si es así Pues la chica Básicamente Ya lo consiguió Perfectamente bien Ahora La gente Mucha gente Que se enteró De todo este chisme Pues Le están llamando Doble moral E hipócrita A la señorita Just Stop Porque hace un par de minutos Ella puso Posteó esta imagen Donde dice Ya que andan por aquí Compartan Es de alguna chica Que creo que está desaparecida O algo por el estilo Y la gente Evidentemente En los comentarios Pues se la están Comiendo Viva Dice Ay wey No querías tapar El sol Con un dedo Siempre La riegas Ya retírate Y la perra Seguía y seguía También pedirás Evidencias Y pruebas De que está Desaparecida O sea La gente Realmente A Just Stop Por lo que Por lo que comentó Básicamente Este Pues no No están Nada contentas Dice Ajá wey Como te tragas La incongruencia Después de andar Gritando en la marcha Del 8 de marzo Aquí la están criticando Porque dicen Que la señorita Just Stop Estuvo En la marcha En contra De la violencia De las mujeres Y que ahora Este Este poniendo Estos tweets O mostrando Básicamente Justificando El hecho De que algunos Que algunos Chicos Hayan estado Involucrados En la situación De esta chica Que dice Y argumenta Que fue Básicamente No La gente Sinceramente La gente Está Completamente Enojada De hipócrita Y doble moral No bajan A Just Stop Ahora Si la chica Le llega a mandar La dicha denuncia Pues ahora Si Just Stop Va a quedar Todavía Mucho Mucho Peor Tu que opinas De todos modos Aquí abajo En los comentarios Déjame tu opinión Respecto A este tema La verdad Just Stop La volvió A reventar En internet Esta siendo Super Mega Criticada Dime tu Si realmente Just Stop Se lo merece O la gente Esta exagerando Al respecto Obviamente Muchísimas Chicas Muchísimas Mujeres Que están Metidas En el movimiento Y todo esto Pues a Just Stop No la bajan De ser Una hipócrita Por esta situación Déjame aquí abajo En los comentarios Tu opinión Como siempre Si el video te gustó Compártelo Con todos Tus amigos Suscríbete al canal Para que te mantengas Informado De todo lo que está sucediendo Chicos Nos vemos En un próximo video Bye bye Gente